Bien, entonces, seleccionamos a nuestro objeto, lo vamos a ver acá, sacamos la información y queremos programarlo para que cuando está en esta posición, o sea, cuando está en el aire, se caiga. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que cuando esté en el aire se caiga? Bueno, tenemos que empezar a jugar con un par de opciones. Primero saber qué es que se caiga. Para traducir que se caiga a un lenguaje de Scratch, básicamente tenemos que pensar que los objetos están en posiciones, posiciones de X y posiciones de Y. Y habíamos dicho que las posiciones de Y son, como ya sabemos, las que van arriba hacia abajo. Si las X van horizontales, las verticales son de Y. Por lo tanto, que se caiga sería que se desplace verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Traducido de nuevo a Scratch, sería que los valores de Y decrezcan. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá en una posición, por ejemplo, ahí tengo el curso en el 65, el próximo debería ser 64, 63, 62, etc. Y esa posición de Y que vaya decreciendo va a dar la sensación de que se cae. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿todo el tiempo tiene que caerse? ¿Sí? No. Cuando no está arriba de la plataforma. Porque cuando lo tengo arriba de la plataforma, está sostenido, vamos a decir. El problema es cuando no está en la plataforma. ¿Y cómo le digo eso? ¿Cómo le digo que cuando no está sobre la plataforma, se caiga? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a, entonces, trabajar con este que pusimos acá. Nosotros dijimos, bueno, presionar la bandera verde, que vaya a una determinada posición. ¿Sí? Lo ponemos ahí. Fantástico. Pero esto podría seguir. Podríamos decirle que en un nuevo ciclo que sea por siempre, porque esto en realidad, esta ley de gravedad, llamémosle que se caiga cuando está en el aire, esta ley de gravedad se aplica siempre en mi animación. Entonces, por siempre, vamos a tener que abrir un condicional y preguntar si está sobre la plataforma o no está sobre la plataforma. ¿Sí? Entonces, los condicionales también son esenciales en la programación. Acá tenemos los condicionales. Vamos, entonces, a usar. Tenemos dos distintos. Este que dice sí, entonces haga tal cosa. Y el otro que me habilita el si no. Estos son para, obviamente, tomar dos tipos de decisiones. Vamos a empezar por el más simple y decirle sí, entonces, que haga algo. Muy bien. Ya tenemos que, por siempre, va a ser una consulta, ¿sí? Y entonces, a partir de esa consulta, hará algo. Perfecto. Pero, ¿cuál es esa consulta? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Bueno, decíamos, si no está tocando la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo si no está tocando la plataforma? Bueno, vamos a ver. Hay distintas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo con las opciones de colores ahora. Y luego, vamos a ir en otro video a incorporar la opción directamente con el objeto. Ahora, juguemos un poco con los colores. Así nos vamos conociendo. Hay algo que es sencillo. Bueno, el objeto está tocando el color marrón, ¿sí? Este color, vamos a decir que es el color de la plataforma. Yo le podría decir que si no está tocando este color, se caiga. Entonces, entre los colores, esto de si está tocando un color o no, aparecen sensores. Fíjense que aparece acá la opción de color. Tocando el color. Para elegir el color, uno toca sobre el que tengo acá y luego lo elige, ¿sí? Haciendo clic sobre el color. De nuevo, le hago clic en el cuadradito y sin soltar. O sea, suelto el botón del mouse, quiero decir. Pero luego hago clic sobre el color que tiene que tocar. Y automáticamente me lo asimila. Así que ya sabe que si dice acá tocando el color. Ahora, pero yo no quiero tocar el color. Yo justamente lo que quiero es que cuando no toque el color. Entonces, ¿cómo le digo un no sobre esto? ¿Cómo lo hago negativo? Bueno, para eso vamos a conocer los operadores. Entonces, recién vimos un sensor y ahora vamos a ver un operador. Dentro de los operadores, que son todos estos que vemos acá, aparece el de no. Entonces, vamos a ver cómo se construye. Yo le digo, en vez de si, le voy a decir si no. De esta forma se hace el si no. Si no toca el color. Y ahí queda armado. Si no está tocando el color. En este caso el color de la plataforma. Vamos a suponer que esto es un color medio terracota. Pero vamos a decirle marrón para entendernos rápido. Si no está tocando ese color. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que decrecer el eje Y. Su posición en el eje Y. Y eso está en movimiento. Vamos a ver. Que aparecen distintos comandos. Y tenemos la opción de cambiar el eje Y. Ese eje Y, yo lo puedo cambiar por los valores que quiera. Acá dice por 10. En realidad, ¿por cuánto debería cambiarse? Sabemos que son números negativos. Porque lo quiero bajar. Y dependiendo de lo que yo ponga acá, va a ir más rápido o menos rápido hacia abajo. Por ejemplo, si ponemos 1 para empezar, lo que va a hacer es ir muy despacio. ¿Lo probamos? Bandera verde. Cuando no toque el color, se cae. Y se cae muy despacito. Si quiero que se caiga más rápido, lo que hago es modificar esos valores. Por ejemplo, menos 5. Esto va a hacer que vaya muy rápido. De nuevo, bandera verde. No va a tocar el color. Y se cae muy rápido. Bien. De esta forma ya tenemos establecido de que hay un control sobre la gravedad. Mientras yo estoy tocando el marrón, o en este caso la plataforma, no hay ningún problema. El problema va a estar cuando no lo toque. Que el objeto entonces se cae. A continuación vamos a hacer un nuevo comando que diga que... Bueno, está bien. Se cayó. Pero si se cayó, perdí. Vamos a decir. Porque aparece ahí. Entonces, ¿cómo le digo que cuando se cae pierda? Bueno, vamos a jugar con eso. Vamos a hacer un condicional para que cuando pase esto, que llegó hasta el final de la hoja, de mi escenario, termine el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!